Marcos 4 del 35 al 41 Cruzá la otra orilla Lo primero que vemos es crucemos la otra orilla, lo que dice Jesús a los apóstoles el misionero de lo cotidiano, como vos y como yo estamos llamados a ir más allá estamos llamados a estar al lado del que nos necesita no podemos estancar en un solo lugar y en una sola persona somos pastores, si, vos, yo, somos pastores de las ovejas y no podemos estar dando exclusividad a una sola esa ovejita a la cual lo toma ese pastor exclusivista en donde la peina y la despeina no, hay que cruzar, hay que ir al otro lado porque hay otras ovejas que nos necesitan nosotros debemos llegar y no esperar que el otro venga te lo vuelvo a repetir, porque es una de las grandes tentaciones que tenemos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias en nuestro movimiento, esperar que el otro venga no, tenemos que ir y buscar al hermano pero entra un segundo punto se desató un fuerte vendaval el cruzar la otra orilla, el ir al otro lado el misionar, implica también asumir riesgos el riesgo de incluso perder la estabilidad y si, a un cura, a una religiosa, a cada comunidad a donde lo trasladen va a ser un desafío a un catequista, a cada niño y en cada año va a ser también un desafío si, a todos nos es un desafío incluso a la familia porque la evangelización también corre riesgo porque puede ahogarte y hasta hundirte hay que reconocer que muchos evangelizadores se ahogaron y hasta se les movió el piso sacerdote que han entrado en crisis sacerdotal en una comunidad parroquial donde era difícil o religiosas que se les complica por querer jugársela por hacer algo distinto por hacer algo novedoso por hacer algo creativo si, se mueve el piso y algunos hasta se ahogan por eso el cruzar orillas puede traer crisis incluso de pensar que Dios está como dormido como que no lo puedo escuchar por eso el misionero cotidiano debe ser valiente pero también prudente no debe ser miedoso por eso debe confiar en la oración y es ahí donde entramos en el último punto vino la calma en este interrogar a Dios, Él actúa Dios aprieta pero no ahorca aunque te deja muchas veces bien moradito porque Dios también te invita a tener fe la vida cristiana es una constante lucha de fe en donde vencerás tus crisis desde la fe y la confianza por eso Dios en el transcurso de la vida te va a poner signos en donde luego con el tiempo si mirás atrás te recordará que su mano estará junto a vos vamos, cruza la otra orilla y aunque entre agua en tu vida para ahogarte si confías y tenés fe no te va a pasar nada animate el desafío de cruzar porque quien no arriesga no gana y sabes Jesús es el Emmanuel el Dios con nosotros que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuídate Dios con nosotros y el Señor no te va a pasar nada que Dios te bendiga que Dios te bendiga y el Señor que Dios te bendiga y el Señor